Bueno amigos, por acá compartiéndoles, estamos aquí en la entrada entre Río Verde a Córdoba, al municipio de Córdoba. Estamos aquí en compañía del joven, ¿me recuerdas su nombre por favor? Javier Andrés Chávez. Javier Andrés Chávez, estamos aquí con Javier Andrés. Javier, queremos preguntarle a todos ustedes en sí, ¿qué es lo que están haciendo en este momento, acá en esta entrada hacia el municipio de Córdoba? Bueno, aquí se está haciendo un control en donde se le da la información a las personas, las medidas de precaución para acerca de lo que se está teniendo con el COVID-19. La idea es que todas las personas que van a ingresar al municipio de Córdoba, al municipio de Pijao, se da con las medidas de precaución. Aquí no se están atendiendo turistas, no se están atendiendo turistas, hacer visitas, no. Aquí solo se tiende el personal que vienen a hacer sus trabajos, sus labores y las personas que traen medicamentos y que traen alimentos a los dos municipios, sea Córdoba y Pijao. Bueno Javier, otra cosa muy importante, la niña que está ahí, ella en sí, ¿qué es lo que está tomando nota? Ella toma datos de las personas que ingresan a los municipios, porque pues el caso es que se llegue a presentar algún contagio, entonces la idea es como ubicar a esa persona, si tuvo contacto con otras personas para hacerles el debido procedimiento. Procedimiento, eso. Lo importante es, amigos de Colombia y todos los que nos ven por este medio de comunicación, es que la gente se entere que sí están cumpliendo con todos los protocolos que ordena el gobierno municipal de Córdoba. Claro, que es la toma de temperatura y la desinfección de los vehículos y de las personas que se bajan de los vehículos, de las motos y se desinfectan los zapatos. Exacto, y a los vehículos también los están fumigando, ¿no? Sí, se les echa en las llantas debido a que se hace todo el proceso de desinfección. Vamos por acá, por este lado, por acá, este vehículo es de placas de la Virgina. Buenas, ¿cómo están? Está contento con todos los protocolos que están cumpliendo acá las personas de acá, residentes de acá de Córdoba. Eso, qué bueno, eso es importante. Bueno, gracias a la alcaldía municipal de Córdoba que está cumpliendo con todos esos protocolos ahí. Ahí pueden observar a la chica, ella está tomando los datos, está tomando los datos de la cédula. Todo eso es importante, los apuntes ahí, es importante. Bueno, vamos a explicar a ella, por favor, una o tres palabras. A ver, háblenos de esa labor que ustedes desempeñan en este momento rápido y corto. En este momento nos encontramos laburando con las normas de bioseguridad del municipio, tomando datos, personas que ingresan, que no ingresan, para dónde se dirigen, quiénes son y quiénes no son del municipio. Ah, bueno, muchas gracias por esas palabras. Bueno, ahí pueden observar a todas estas personitas por acá. Unas palabritas aquí para mi canal de YouTube, por favor, hay que tener paciencia, cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, las normas, eso es importante. ¿Cómo te llamas? Tatiana. Tatiana, qué rico, Tatiana, que venga por acá a Córdoba. No sé si eres de acá también. Sí, yo. Ah, bueno, ahí me he pasado. Ah, bueno, eso es importante. Gracias por esas palabras, señor. Sí, bueno. Bueno, queridos amigos y oyentes, ya saben, ahí está el joven, ahí con todo, con esa máquina, vea, ahí está el fumigando. Sí, señora, que prevención, prevención. Prevención, eso es lo importante. Prevención. Vamos a verlo ahí como fumiga el vehículo. Eso, observen ahí, queridos amigos, eso es prevención, eso es importante. Para evitar el virus. Para evitar el virus, vea. Para evitar el virus. Para evitar el virus. Carrocería, llantas, fumigando todo, eso. Bueno, amigos y todos los que nos ven por este medio de comunicación, entérense, por favor, vean, aquí a la entrada de Córdoba, aquí en vivo, ahí están cumpliendo con todos esos protocolos que ordena aquí el gobierno municipal. Vale, entonces, gracias amigos, gracias a todos, y los invitamos para que vean, por favor, este video y lo compartan, le den like. La gente tiene que tener paciencia, tener paciencia aquí cuando llegan a estos municipios. En estos hermosos municipios, vean, allá les quiero mostrar esa hermosa vista, por allá, se alcanza a ver esa hermosa vista, esa montaña allá, los árboles frutales, las plantas, la zona cafetera, ver esa hermosa finca. Acá, eso es un punto muy agradable. Aquí hay un punto donde se habla todo lo que es de lo de la guadua. Esto es especial, lo de la guadua. Bueno, amigos, gracias a todos, gracias por compartir, denle like, por favor, a este video, suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchas gracias, muy amables, queridos amigos, y gracias a todas estas personas que están prestando esa labor, y están apoyando a nuestro bello municipio de Córdoba.